Ahora vamos a preparar unas riquísimas gorditas de harinas porboreadas Ojalá que les gusten, si quieren ver, quédense a ver el video Los ingredientes son 4 tazas de harina Menos de una taza de azúcar Sal Royale Vainilla Mantequilla Un huevo Leche Y aceite Aquí yo ya ativé un poquito la mantequilla para que se ablandara Y ahora vamos a poner la leche Y el huevo Aquí yo ya agregué el huevo, ahora vamos a batir Ahora vamos a integrar el azúcar Y también le vamos a poner una pizquita de sal Le vamos a poner una cucharada de royal Una y media Y una cucharita de vainilla Aquí ya voy a terminar de amasar la masa, voy a agarrar poquita harina Aquí ya terminamos, ahora vamos a dejarla reposar por unos 15 minutos Miren, aquí ya pasaron 15 minutos Vamos a retirarle la bolsa, entonces aquí ya está lista la masa Aquí está Ahora empezamos a hacer nuestras bolitas Le ponemos un poquito de harina para que no se nos peguen en la mano Acá ya tenemos nuestro aceite calentándose Y vamos a empezar a poner nuestras gorditas Aquí ya se nos hicieron más doraditas Y ya vamos a darles la vuelta Y ya está listo La vendo aquí yo ya terminé de hacer mis gorditas Yo les polvoré un poquito de azúcar Ahora vamos a revisar nuestras gorditas a ver cómo nos quedaron Vean, quedaron esponjositas Ahora vamos a probarlos con un rico cafecito calentito hoy Que hace mucho frío Ustedes lo pueden acompañar con un chocolatito Con lo que más les guste a ustedes Y quedaron riquísimas Y ya está listo